Buenos días amigos de Pro y Contra y PIC Noticias. Aquí el comentario de hoy. Plata no cierra brechas. Presupuesto no reduce la pobreza. Más dinero no implica que se encuentre el desarrollo de los pueblos. Y si estas frases trasladamos a los 25 municipios que actualmente gozan del fideicomiso indígena y que el año pasado tuvieron 200 millones de soles y este año tienen 200 millones de soles más y están solicitando un apalancamiento para que el Poder Ejecutivo, por supuesto con la aprobación del Congreso de la República, les entregue 4.800 millones de soles en el peor de los casos y 1.800 en el mejor, pues nos daremos cuenta que hay pasos, hay procedimientos que definitivamente no culminan con un mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. Se sabe que para ejecutar, proyectar o idear una obra se necesita presupuesto. Pero una vez que esta obra está como proyecto, se necesita hacer la gestión para su ejecución. Luego de esta ejecución se pone esta obra al servicio de la comunidad. Este procedimiento que parece simple, que parece fácil y que debería ser la vía que sigan todos los proyectos de desarrollo, por lo menos en Loreto, en algún momento se incumple, en algún momento ese eslabón queda perdido o queda trunco. Por eso es que se urge que los 25 distritos que tienen hoy presupuesto para cerrar brechas tengan claro qué es lo que necesitan para mejorar la condición de vida del poblador de cada una de sus jurisdicciones. Las municipalidades provinciales, Datén del Marañón, Requena y Nauta, que coincidentemente tienen alcaldes de origen nativo, y los municipios distritales de estas provincias, que también mayoritariamente tienen alcaldes de origen nativo, han sido exitosos en busca de presupuesto, han sido exitosos en la lucha por conseguir que el poder ejecutivo les entregue dinero para la ejecución de obra. Pero este éxito para la exigencia no ha sido tal para el éxito en la ejecución de los proyectos y en el cierre de brechas. Se sabe, y lo dicen los especialistas, que basta seis meses para dotar de agua a las comunidades que están en el circuito petrolero, y han transcurrido más de 18 meses que estos municipios, en el peor de los casos, tendrían 8 millones de soles cada uno, para que cierren por lo menos esta brecha de deficiencia en el servicio de agua potable para sus pobladores, y ninguno de ellos, ninguno, ha ejecutado un plan con la intención de cubrir este servicio. Se han dedicado a hacer veredas peatonales que pueden ser necesarias, pero no urgentes. Se han dedicado a dar presupuesto a proyectos de crianza de ganado vacuno, que puede ser importante, pero no es prioritario. Se han dedicado a capacitación a los agricultores en la siembra de arroz, maíz y cacao, que puede ser importante, pero no es lo prioritario. Y, curiosamente también, no teniendo esa priorización, hoy todos se han unido, y han hecho gestiones ante el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, para lograr más presupuesto cuando el problema no es ese. El problema no es plata, el problema es saber en qué se va a gastar el dinero, y definitivamente estos alcaldes, estos municipios y quienes los asesoran, no tienen con claridad un proyecto distrital de desarrollo que sería lo ideal en estas circunstancias. De esta forma, ya van a pasar dos años del fideicomiso indígena con 400 millones de soles, y si siguen en este paso, pasará una década, dos, tres, y nos seguiremos lamentando que el petróleo ha generado recursos, pero la condición de vida del poblador, con alcaldes mestizos, con alcaldes foráneos, o con alcaldes nativos y oriundos, ha seguido el mismo derrotero. ¿Cuál es? El despilfarro y la farra fiscal, en donde todos se alegran por lograr presupuesto, y que el Poder Ejecutivo entregue el dinero necesario, pero nadie puede celebrar que se han cerrado brechas. Las brechas siguen y seguirán abiertas, si es que los alcaldes solamente ven conseguir presupuesto y no elaborar un plan de desarrollo. No sobra plata, nos falta cerrar brechas. En los 25 municipios que conforman el plan de cierre de brechas, y que son los beneficiarios del fideicomiso indígena, que ha sido un logro de las federaciones, de las poblaciones indígenas, pero ese logro será trunco, si es que no se transforma en bienestar de los pobladores. Hasta aquí nuestro comentario de hoy. Muchas gracias amigos de Pro y Contra y PIC Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!